Llegando al parque, mi gente bella, aquí andamos, aquí andamos, mira nomás, mira nomás. Tempranito, tempranito, nos damos las grandecitas en estos lugarcitos bellos. Primero cuando tú no conoces y ves que todo está no sé cómo, dice uno, no, aquí no me conviene. Pero la mera verdad hay que reconocer que esta área es un lugar muy inspirado para las personas, adultas, niños, ancianos, que no importa la edad. Tiene todo para las personas, así que para las personas que les gusta caminar, está muy bonito aquí, muy bonito, muy bonito. Así que quitamos la palabra no bueno, sino decir que está muy lindo. ¿Sabes lo que me gusta de esta área? Las flores que ponen, ya nomás, tu entrada con flores. No, 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 aquí es otro nivel de vida, ya nomás. Aquí se te va a quitar el sueño, aquí se te va a quitar la flojera, se te va a quitar, ya nomás, los puntuales ya están aquí. La personita que le gusta ser responsable aquí. Y mira nomás, mira nomás, mira nomás, parqueándonos, parqueándonos, parqueándonos. No, 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 no. Ay, disculpen la movidera, pero, como dijo alguien, vamos al día, vamos al 100. Y mucha gente que se pone al día en este momento, nada más. Bueno, mi gente, cuídenseme mucho. Bye, bye.